En alianza con la Unidad para las Víctimas, el Centro Comercial Gran Plaza Florencia realizará el viernes 1 de julio una feria de emprendimiento denominada Sembradores de Paz y que beneficia a víctimas del conflicto que pertenecen a esta región. El SENA, en articulación con la Unidad para las Víctimas y apoyo de la empresa privada, esto es el Centro Comercial Gran Plaza, se va a desarrollar ese 1 de julio, el viernes próximo, el evento llamado Sembradores de Paz, una feria de emprendimiento en donde la población víctima va a mostrar todos sus servicios o sus productos que han podido desarrollar en el marco del acompañamiento que viene realizando el SENA a esta población. Es muy importante reconocer nuestra realidad, nuestra dinámica en la región. En la región hemos sufrido el flagelo de la guerra por muchos años y seguramente la población víctima tiene un capítulo muy especial en el departamento. Todos tienen un familiar, un amigo que ha sido víctima y por eso el SENA cree que es importante reconocer estas necesidades que tiene esta población y apoyarles en la visibilización de sus servicios y productos en el marco de estas ferias que esperamos que todos los caqueteños y en particular los florencianos nos apoyen visitándoles, comprándoles, son productos que han desarrollado ellos de manera artesanal en algunos casos y otros de manera industrializada, pues que esperamos que los florencianos apoyen estos desarrollos y estas unidades productivas. El 1 de julio en el Centro Comercial Gran Plaza desde las 9 de la mañana estará alrededor de más de 10 o 12 emprendimientos con distintas, población vulnerable, personas que van a mostrar sus productos, van a mostrar los servicios que ofrecen. Esperamos, vuelvo y insisto, de que todos los florencianos acudan masivamente y por favor compren algunos de los productos que ellos tienen o por lo menos nos ayuden a comercializar. Tenemos varias áreas, allí va a estar gastronomía, va a estar artesanías, va a estar confecciones, en los cuales creemos que son unidades productivas que han tenido una ruta de emprendimiento y el SENA ha ayudado a capacitación, ha ayudado a la consolidación de un plan de negocios y la búsqueda también de financiación para la consolidación de esas unidades productivas.